Vale, tenía que ir a poner esto, que si no mal me equivoco es aquí fuera. Lo que pasa es que cuidado que cabrones. Adiós. Ahí. Esa es... Cómo venían los cabrones. Salud a principal. Hostia, cuidado, eh. Cuidado. Cuidado. Oh, vídeo. Hostia. Es rollo una mansión Spencer con un poco de la comisaría de Raccoon City. A ver. ¿Qué le era? No sé qué, no sé cuántos. Vamos por aquí, a ver. ¿No me puedo meter aquí detrás? Esto sí se va a abrir. Tenemos para bajar y para subir. No parece que haya nada. Tenemos la entrada principal, o lo que parece que es la entrada principal. Pero hace falta ahí un objeto. No sé para qué coño es el candado ese, tío. Tengo un candado. Oh, vida. Teléfonos públicos viejos. Están fuera de servicio. Aquí dice lo mismo. Vale, clavos. Bien. Y otra puerta. Pues, ¿por cuál me meto? No lo sé. El candado te servirá para mucho más adelante. Solo te digo eso. Vale, vale. No me spoilees mucho. Agradecido. Pues... ¿Qué hago? ¿Me meto por aquí? Ah, mira. Pues está cerrada. No puedo. Vale. Ay, el piano. ¿Puedo tocar el piano? Un piano viejo. Lamentablemente no sé tocar. Oh. Me creía que ibas a tocarte la... La Moonlight Sonara. Sonara. ¿Y aquí? Ah, aquí sí puedo, eh. Cuidado. Capilla. Hostia, una capilla. Aquí estará el padre, ¿no? El cura ese que me encontré. Creo. Dios, hay alguien, eh. Por ahí. No, 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 no. No, pero apúntale. No. A ver. Muerto. Y sí. Ah. ¿Va a tocarme las pelotas o qué? Hay más, eh. Anda. Aquí voy a poder usar una moneda, pero de momento no la tengo. Espérate, que me voy a cargar a este, porque si no... Ah, se va el gilipollas. Un chaval. Una estatua de Jesús destrozada. Parece que se cayó de la cruz. Qué bien. Oh, Jesúsito, dime por qué. Ay, ay, que viene, que viene. Que viene el flipado. De hecho, la esquivadinha justo a tiempo, eh. Ah, la jala verga lupé. Me alegro. A ver. Tenemos pa' allá y pa' acá. Joder. Un montón de sitios el juego. Este, eh. Nada por aquí. Ahí brilla algo. Lo he visto. Ah. ¿Cómo lo puedo mover? Para entrar por la puerta esta, ¿no? Supongo. Ah, no. ¿Para qué quiero mover esto? No lo entiendo. ¿Para qué coño? Ah, el botón del ascensor está roto. No podré llamarlo desde este piso. Joder. ¿Para qué tengo que mover eso? No lo entiendo. No lo llego a comprender. ¿Qué se mete? Ah, pues sí. Es el estudio. ¿Es una sala de guardado, a que sí? No veo nada, tío. No veo nada. Ahí. Mira, aquí hay una de estas para guardar. Bien. De momento no lo voy a guardar, ¿eh? Tampoco es que haya hecho muchas cosas. Nada por aquí. Aquí no hay nada tampoco. Esa es la máquina de guardado. Aquí hay una puerta. A ver. Una imagen de rayos X que muestra un corazón. La figura me resulta familiar. No deberías haber venido. Joder. Calentador, ¿eh? ¿Eh? Oh. Cartuchos de escopeta. Esenciales para defenderte con la escopeta. Hombre. Obviamente. Hay una escopeta. A ver lo que tarda en aparecer. Eso me gusta. Área de servicio. A ver qué pasa aquí. Oscurísimo. Oscurísimo. Estoy haciendo la pija un reverendo lío, ¿eh? Oh, no. A ver. Mucho texto, me parece a mí. 15 de septiembre de 1971. Estaba sentada en una colina debajo de un gran árbol frondoso. ¿Cuánto tiempo estuve allí? Podía oler la hierba y escuchar el sonido de las hojas bailándome en el viento sobre mi cabeza. Figuras pequeñas y sin forma se movían de lado a lado sobre mi vestido blanco. Podía escuchar una voz débil viajando con el viento. No entendí lo que decía. No le presté mucha atención. Una serpiente se acercó a mí, escondida entre la hierba. No me dio tiempo para levantarme. Comenzó a envolver mis pies y a trepar por mi pierna. Traté de gritar, pero la serpiente ya había hundido sus colmillos en mi carne. Sentí que el veneno se abría a paso a través de mí. Hice una mueca de dolor y dejé que la serpiente se cayera, perdida en la hierba. El dolor se hizo cada vez más fuerte y las voces que eran son los susurros. En el viento se volvieron más claras. Sus sonidos se convirtieron en sílabas. Las sílabas en palabras. El dolor empeoró y el sol, que antes era brillante y cálido, se enfrió. Rodeado por un halo de metal inoxidable. Las palabras se convirtieron en personas que me rodeaban. Una de ellas estaba sosteniendo mi mano. Resiste, María, resiste. Ay, qué returbio, boludo, ¿no? A ver. Esto es lo mismo, ¿no? O sea, todo el libro es lo mismo. Le des a una página o le des a otra. Sí. A ver. Esto ya lo leí, ¿no? No sé dónde, pero hay un hijo puta que viene a por mí, ¿eh? No le veo. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Está viniendo, creo. Espera, espera, espera. Claro, aquí no hay luz. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¡Qué perraco! Espérate, que había ahí algo que me iba a dejar... Cago en la puta. Espérate, espérate, que voy a dar toda la vuelta. Me he dejado como examinar algo por aquí, ¿no? Es que me estoy volviendo total y crazy. ¡Ay, que viene! ¡Ay, no! Cuarto de baño público. Mientras no haya nadie, me iremos mal. Ah, pues sí que hay, sí. Sí que hay. ¡Hostias! ¡No veo nada, tío! ¡Ah, que puedes encender luces! ¡Hijo de puta! ¡Hala! ¡Cómo escupe el cabrón! ¡Hasta que almuerza y coma, hijo de puta! ¡Puta! La oscuridad me impide ver. ¡Vamos! ¡Más texto! ¡Ocho paginazas! ¡Flipas, tío! 15 de noviembre de 1980, una noche el abuelo Noah entró en nuestra habitación. Lo acompañaban dos desconocidos vestidos con trajes de cuero que los cubrían por completo. Usaron sus manos de cuero maloliente para cubrirnos la cara, evitando que gritáramos. Nos quedamos casi sin poder respirar. Nos llevaron a algún lugar subterráneo y nos pusieron en extrañas camas de metal en forma de cruz. Nuestras manos y pies estaban atadas con bandas metálicas. Nos rodeó un grupo de figuras con trajes, todas ellas cubiertas por el mismo material y sosteniendo martillos gigantes. En el centro de la habitación estaba el abuelo, mirándolo todo. Aunque no llevaba traje, su simple mirada me aterrorizó. Se acercó y se rió. Mis queridas nietas, dijo. Es hora de que finalmente cumpláis vuestro destino. Emma no podía dejar de llorar. Ella le rogó que nos dejara ir, pero él se acercó a la puerta y ordenó a los hombres de traje que nos prepararan para el ritual. Todos salieron de la habitación excepto un hombre trajeado. Cojeaba y se movía más lento que los demás. Olía peor también, parecido al olor de aguas residuales. Se acercó a nosotras con una pequeña bandeja de pequeños recipientes de metal. Estaban llenos de líquidos y aceites aromáticos. Comenzó a desabrocharme la blusa cuando mamá entró de repente en la habitación y lo golpeó con una barra de metal haciendo que se desplomase sobre el suelo. Se apresuró a liberarnos, pero el hombre del traje se levantó rápidamente y levantó una daga a espaldas de mamá. Quería gritarle, pero apenas podía moverme. Justo en ese momento, un disparo lo derribó. Otro hombre, también vestido con traje, le había disparado desde la entrada de la habitación. Se acercó a nosotras con las manos en alto y se quitó la parte del traje que le cubría la cabeza. Era nuestro otro abuelo, Bertram. Preguntó preocupado a mamá que hacía aquí sin traje. Dijo que había venido a salvarnos. El abuelo le dijo que nos llevara a la superficie y que llegara al puerto del pueblo, donde nos estaría esperando alguien con un pequeño bote de pesca. ¡Joder! Returbio boludo las movidas, ¿eh? Y no creo que no hay nada más. Solo hay eso. Es que si lo llego a saber no me cargo a este hijoputa, pero claro. Para ahorrar un poco de clavos. Es que no hay nada más, tío. No hay nada más. ¡Adiós! ¡Cripado! ¡Oh, puta! ¿Esto qué es? Un conducto con un tirador adjunto. Huele a azufre. ¡Oh, qué bien! ¡Corre! ¡Corre, Caroline! ¡Ah, ya sé dónde me lleva esto! ¡Míralo! Vale. Voy a investigar un poco más. Que creo que había una puerta más o dos. ¡Ah! ¡No! Que me quiere matar el hijoputa. ¡Ah! Pero que esto es escopeta parte A. ¡Ah! ¡Que es para hacer la escopeta! ¡Oh, oh! ¡No, no, 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 no! Vale. Por ahí es por donde me he metido antes. ¿Esto le puedo encender? Sí. Sí que puedo. Sí. Escopeta parte 1, ¿eh? Vale. Por esa es por la que vine. ¿Por aquí que hay? Por aquí me metí antes, ¿verdad? Está cerrado desde el otro lado. Ah, no. Por aquí no llegué a avanzar, ¿eh? ¡Pero qué coño! No, claro que no veo. Ah, no puedo pasar. Fatal, ¿eh? Fatal. Fatal, hijoputa. Voy heridísimo, heridísimo voy. Fatal. Voy terriblemente herido. Necesito curas, tío. Sí que son escasas, ¿eh? Sí que son escasas las curas. Ay, Dios. ¿Qué hago? ¿Me lo cargo? No, de momento no. Y encuentro una cura. Por lo menos una. Y una de estas de guardar, voy a guardar. Porque mira cómo va la pobre. Va destruida. ¿Qué hago? Bajo subo. ¿Por aquí me metí? Ah, sí. Esto es la capilla. ¿Y? Me dejé una puerta que también tenía como un puzzle. Pero claro. Aquí no sé si miré bien. ¿Por aquí me metí? No, no me metí, desde luego. Vuelve a la sala de la capilla y guarda. Tranquilo, tranquilo. No voy a guardar con la salud así. No. Prefiero... Prefiero hasta que me maten. Fíjate lo que te digo. No hay nada aquí, tío. La cocina. La virgen. ¿Y la nevera? Ah, bueno. Esto puedo hacer así, ¿no? Aquí. Hace mucho frío. ¿Y qué? ¿Me tengo que usar esto? Pues no sé. Será para luego. Un poco. Nada. A ver. No podrás abandonar este lugar. No podrás. Alentador, ¿eh? ¿Y esto? Estos carbonizados. ¿Son estos huesos humanos? ¿Qué diablos está pasando aquí? Joder. Y todavía te lo preguntas, Caroline, después de lo que has visto. Ah, virgen. Nada. Dale. Eh. Huele fatal. Ah. Qué rico. Qué rico. Nada. Nada de nada. Vamos a entrar a la puerta esta. Almacén. Suena bien. Suena que va a haber cositas. Se vienen cositas. Que no sé si ahora son cabrones aquí. Yo espero que no. Sí que hay, sí. Sí que hay. Sí que hay hijos de puta, sí. No, cabrón. Me asesinó, chimpón. Otra vez a hacerlo todo. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Muerto? Hala. Muérete, cabrón. Así ahora ya puedo investigar por aquí más tranquilo. Voy dando las luces estas, ¿ves? A ver, que estamos en el almacén otra vez. A ver lo que pasa. No. ¡Ah! ¡Hijo de puta! ¿Vale? ¡Vale, dale! Muerto, ¿no? ¡Hala, cabrón! Le voy a tocarme los huevos. Inserte el disco para escribir una nueva clave. Vale, pero todavía no lo tengo. Estará en algún lado, supongo. No parece que haya nada. Nada de nada. Joder. ¿Qué almacén más vacío? Me cago la puta. ¿Qué? Nada. Nada por aquí tampoco. ¿Y esto? Una botea de ácido nítrico que puede corroer el metal con el tiempo. Vale. Un momento. ¿Y eso no será para meterlo en la nevera, aquella que vi? No, no. Vamos, no creo. No sé. No sé, no sé. Puerta abierta. Vuelve a la capilla, pero en este sitio no he estado. Una aldaba de hierro con forma de mano sostiene una pelota. Ah, vale. Digo, a ver si se puede combinar con el ácido este para que me dé la pelota o algo así. Yo que sé. Yo que sé cómo coño han llegado los niños allí. Vamos a meternos aquí. Ropero. ¿Y qué tenemos? Vale. Unos clavitos. No hay nada. Esto es para usar la... Esto, ¿no? Ah, no. Es para esto. Una batería podría encajar aquí, coño. Si lo llego a saber, hago eso primero. Qué gilipollas. Eh, pues de momento aquí no parece que haya nada. Hasta que tenga la batería. Bueno. Venimos por aquí y vamos a avanzar. Amigo. Abre por ahí un... Un atajito. Aquí no había nada, ¿no? Donde la iglesia. Bueno, donde la iglesia. El pequeño altar este. La pequeña capilla esta que hay aquí. Pues... ¿Qué hago? ¿Guardo? ¿Cuántas tengo? ¿Una? Una. Eh... Voy a... Voy a probar a bajar. A ver lo que hay. Vamos a bajar por aquí. A ver esto a dónde lleva. No me hace mucha ilusión, ¿eh? Tenemos puerta número uno. ¿Eh? Pues sea lo que sea, yo creo que no lo tengo, ¿eh? Está cerrado a cal y canto. Joder. Esto me va a llevar... Por el otro lado, ¿no? Supongo. Vuelvo a aparecer. ¡Oh! ¡Anda! Ah, mira. Había ahí ocultas unos clavos. Pues no tenía pensado subir. Digo, me va a llevar al salón principal, pero... Vamos a comprobarlo por si acaso. Vale, no hay nada más. Puerta del fondo es lo único que puedo entrar. Vamos para allá. Cerrado desde el otro lado. Vale, pues entonces es para arriba. Vamos para arriba, a ver. ¿Qué carrito este? ¿No tiene nada? Pero sospechoso de pelotas, ¿eh? Hola. ¿Estatuilla? No encaja. Y esto tampoco, supongo yo. Infa desatando su sandalia, esculpida por John Gibson. Esta es la que salía en la radiografía, que es como que tenía corazón. Y no me deja usar tampoco esto. Igual es que le tengo que meter un palancazo, pero no. Se ve que no. A ver. Otra estatua. Escultura que retrata ángeles gemelos. Uno de ellos con suelo a su hermana afligida. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Todo por aquí? No. Y esto se abrirá desde el otro lado, seguramente. A ver, que voy a este lado un momento. Yendo para acá. Ah, está roto el suelo. ¿Puedo entrar? Que puedo entrar, sí. Sala de reuniones. ¿Hay alguien? Claro. Está cerrada desde el otro lado. Y el casco de buzo. Un calendario. Anda. ¿Y qué tiene marcado? El día 15. Vale. Esta no tiene nada. Aquí. A ver. ¡Oh! Bien. Las curas. Hay que acumular. Vale. Tenemos otra puerta. Nada. ¡Eh! Esto me imagino que... A ver. Una ranura para cintas VHS. Pues no tengo. De momento no tengo. Luego la encontraré en algún lado, supongo yo. Este aparato no hace nada, ¿no? Vale. Tampoco nada, nada. Pasillo del segundo piso. Que recuerdo los VHS, ya ves. Uy, uy, uy. ¿Por qué tiemblan las estas? ¿Qué pasa? Que voy a cruzar por ahí. Me van a pegar un espadazo o algo. Vaya, hombre. Ok. No disc. Un disque. Joder. ¿Esto que es otra cura? ¡Oh! ¡Qué rica! No puedo abrirla. O sea, no puedo ir a ningún lado, ¿no? En esta zona. Porque si voy para acá, igual la liamos. Parece que fuese a cobrar vida. ¡Oh! Pues sí que puedo, ¿eh? Y estoy cagado, ¿eh? Van a atacar las armaduras. ¡Oh! ¡Qué luz cegadora! Y a este le puedo destrozar la madre. ¡Poma! ¡Poma! ¡Va a morir! O no muere. Así que muere. ¿Eh? Y el maniquí parece el Enderman. Taller de costura. Mira, pa' guardar. Vale. Igual hasta hago un save. Nunca entendí el atractivo del arte abstracto. ¿Eso qué es? Un estetoscopio. Se usaba para escuchar los latidos del corazón. Queremos saber pa' qué es. Igual es pa' la estatua, ¿eh? ¡Eh! Balitas. Vale. Eso es pa' guardar, hemos dicho. Aquí hay algo. A ver. Anda. Otra cinta de guardado. Pues voy a guardar. Ahora mismo. ¡Hombre! ¡Hombre que si voy a guardar! Nada. Madre mía, qué mal rollo. De maniquís, tío. Qué puto mal rollo. Un libro. A ver. Dos páginas. 25 de abril de 1967. William regresa hoy de su viaje de una semana. Puedo ver su coche desde mi ventana, acercándose lentamente. No pude ir con él porque no me sentía bien. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? ¿Qué debo decirle? Probablemente nada. Una simple mirada bastará. No será necesario que diga nada. Ocultar mi rostro o permanecer en silencio solo pospondrá lo inevitable. Antes de que tenga la oportunidad de endulzar mis palabras, estas lo apuñalarán con la fea verdad. Él me mirará y lo sabrá. Perdiste al bebé. ¿No es así, María? Joder. Pero eso es culpa de María. Y ya no. Vamos a hacer un save. ¡Ay, tengo tres! Vale, vale. Tengo tres. Aceptar. Guardamos. Y los maniquí de Silent Hill, hombre. Son distintos. Pero dan mal rollo. Eso desde luego. Vale. Por aquí no había nada más. Está más tieso. No se abre. Está cerrada desde el otro lado. Por aquí creo que había otro canalla de estos. ¡Ay! No sé. Las armaduras estas, tío. Necesitaba el disquet. Y aquí... Puedo pasar ahora. Puedo meterlo así al hijoputa este hasta que lo mate. Así que vas a morir, amigo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muere! ¡No te hagas el remolón! ¡Hombre! ¿Se abre? ¡Oh! Y como... ¿Y como ya? ¿Cómo entro? ¿Cómo entro, tío? Solo aquellos que conocen el corazón palpitante de la creación de John Gibson pueden entrar. Vale. Ya sé lo que hay que hacer. Ya sé lo que hay que hacer. Tengo que volver... Por aquí era... Sí, ¿no? ¡Hostias! Estoy a oscuras, tío. Que no, no hay luz ahí. ¡Ah, virgen! Voy a volver un momento a la estatua. Lo primero. Este puzzle tuve que ver una guía. ¿Por qué? Sí, yo creo que sé lo que es. Creo que sé lo que hay que hacer. Creo que tienes que venir aquí. Usas esto. ¿Qué guay? ¿Pum, pum, pum, pum? ¿Pum? ¿Y ahora ves? Pum, 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 pum. Pum, pum. ¿Por qué es un coñazo? Pues igual es eso, eh. Yo creo que va a ser eso lo que hay que hacer. Vamos a hacer la puerita Puerta abierta Fácil Ha sido fácil Biblioteca Creo que hay alguien, ¿verdad? Parece que escucho a alguien Mira, una máquina de escribir Joder, toda la de cinta que tengo ahora, ¿eh? Que sobra por todos los lados ¡Oh! Y más curas ¡Bien! ¡Joder! ¡Qué nivelón, eh! La máquina no puedo examinarla ni nada Horribles máquinas de tortura Parece que no se han usado mucho tiempo Pero... Si le meto un palancazo ¿Podré coger algo de esto? No, 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 no Artículo de periódico fechado el 12 de noviembre de 1980 A ver, ayer por la tarde ocurrió un evento terrible dentro de la mansión Wilberger Más comúnmente conocida como Hospital Wilberger El personal informó la desaparición de las hijas del doctor William Wilberger Anna y Emma Wilberger La policía intentó interrogar a María Morissette La madre de los niños Que fue encontrada en un coma inducido médicamente Sus médicos afirmaron que la enfermedad desconocida que padecía la mujer lo provocó el coma Provocó el coma El doctor Wilberger se encuentra actualmente de viaje Mientras se escribe este informe Los equipos continúan registrando las áreas cercanas a la mansión Nuestras fuentes nos han informado que los hombres rana están en camino para ayudar en la búsqueda en la playa y áreas rocosas Las mismas gemelas que la foto Ana y Emma O sea, a estas mysterious profesiones Las que tienen la foto Las que tienen la foto Las que tiene la foto La chem 감 get a la foto supongo supongo yo pasillo del comedor ostias apunta mando un logro crucifixion ah le han pegado las estatuas no? digo yo pero que le han dado un viaje las estatuas eh al bicho comedor a ver la puerta es de puzzle a que si no no lo llego a comprender eso me dejé una puerta casi al inicio del juego que también tenía una movida de esas pero claro vale max texto a ver 15 de junio de 1967 empecé a pintar de nuevo me aterrorizaba enfrentarme al lienzo en blanco tan íntimo tan frío hoy logré superar ese miedo pinté un lado pinté de un lado a otro con mi pincel empapado de pintura carmesí lo hice con una valentía que no sabía que tenía en mí los colores estallaron en el lienzo el mortecino blanco cobró vida y poco a poco el lienzo y yo empezamos a perdonarnos estaba tan concentrada que William que William me tomó por sorpresa me agarró por la cintura y me besó en la nuca estás radiante me susurró al oído empiezo a soltar mi cabello la pintura podía esperar uy que iríais a hacer coño si está aquí el cura que susto me ha dado madre que lo parió ¿qué hace aquí usted padre? ¿qué hace usted aquí? ¿se lo puede explicar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!